Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarme haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las uvas caídas Procuro cansarme llegar a la noche apenas sin vida No sé lo que haría Lo que haría ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro olvidarte Procuro alejarme Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Reblando en amores Reblando en amores Reblando en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Lo que haría Lo que haría ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida 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 Amén